Ahora yo les quiero comentar con algo que yo sé que ustedes lo saben, esto que se ha hecho viral por las redes sociales, que es muy lamentable que un sujeto, yo le digo así sujeto, porque o sea, ¿cómo tú le puedes llamar a una persona que le hace eso a su propia pareja? Que la golpea, que la trata, pero de lo peor. Dicen por ahí que hasta le sacó sangre, no sé, pero la cosa es que la golpeó y le dio durísimo, le dio puñetes como que fuera hombre, yo qué sé, habían dos personas que estaban grabando, al parecer eran dos personas que estaban grabando porque era que se comentaban entre ellos y la verdad, yo sí digo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo esa solidaridad? Entiendo también que la gente no se mete porque tiene miedo a lo mejor que esta persona salga con un revólver y le termine disparando, o sea, pero es que algo hay que hacer para ayudar a estas personas que están siendo sometidas, en este caso en particular, el tipo obviamente luego se la lleva, pero hubo consecuencias porque el juez dictaminó una sanción de 30 días de cárcel, aparte de eso, él tiene la prohibición de salir del país y por supuesto, otra de las sanciones es que no se le puede acercar a ella para nada. Oye, un pobre desgraciado, lo que pasó es terrible, hay una versión que indica que ella todavía no ha sentado la denuncia. Mire, ¿saben qué? Este, hay, bueno, horas después, horas después, el municipio de Guayaquil pudo agarrar a este hombre y el juez manifiesta lo siguiente, por favor, si alguien puede ver, porque yo no veo nada. Lo ponemos acá. Gracias. La administración de justicia penal a través de magistrado Homero Tayupanda Quirós, juez de turno, ha condenado la infracción contravención imponiendo la máxima pena prevista en la ley para este tipo de conductas que lesionan la integridad física de quienes forman parte del núcleo familiar. La máxima pena es de 30 días y él lo considera como una contravención, José Luis. Sí, ahí dice contravención. ¿Es un delito? No, es una infracción contravencional, ya te voy a decir, además se impuesto penas adicionales como la multa pecuniaria que es... ¿Billete? Sí, pero tratamiento psicológico y prohibición de aproximación a la víctima por parte del sentenciado. Para él, eso es para él, tratamiento psicológico. ¿Sí? Yo entiendo para ella. No, para él, José Luis. Para los dos. Eso es para él y más abajo dice para ella. Sí, para ella después, pero ese de ahí es para él. ...de más medidas de protección a favor de la víctima como la prohibición de la infractora a la víctima, prohibición de intimidación y persecución, activación del botón de pánico... No existe. ...concesión de la boleta de auxilio. Hay mujeres que son asesinadas y que se le encuentra dentro del pantalón de ti en la cartera, la boleta de auxilio y reparación integral a la víctima. Por ende, se exhorta a la ciudadanía a respetar los derechos de quienes forman parte del núcleo familiar, puesto que el Estado ecuatoriano no tolera este tipo de conductas lesivas a los derechos constitucionales y las acciones conforme a la ley. Lo que decía, ¿por qué no se configura como un delito? Porque solamente tuvo la incapacidad por tres días. Entonces, se hizo un examen, una valoración médica y se determinó que solamente tiene una incapacidad por tres días. Si hubiese pasado aquello, ahí se hubiera configurado como un delito. Pero mientras tanto es una contravención. Porque es una lesión menor. O sea, te doy un golpe, una cachetada, una nota de ese, si tú no estás incapaz tres días. Yo respeto mucho las imágenes, ¿verdad? Pero viendo, perdón, respeto mucho la ley, perdón. Y viendo las imágenes, para mí este hombre, la verdad es que es un animal abominable. Míralo, y lo estamos viendo en pantalla. Yo no sé si están casados, si no están casados. Dicen que hay una bebé de por medio, que hay un hijo de por medio. Pero, por favor, si desde el primer momento la chica no tuvo la valentía de salir, desde mi punto de vista, para mí ella está siendo o muy amedrentada o muy asustada o no tiene las agallas para haber salido. Y por esto no la podemos cuestionar. Porque hay que ponerse los zapatos de esa persona que ha sido un trajada, violada, que ha sido violentada de toda característica, como la estamos viendo, para no juzgarla a ella. ¿Por qué no toma la decisión de a él ponerle la denuncia o por qué no salió del carro? Ya vemos que esta chica, lamentablemente, por lo que vemos, no sé si es así, ya tiene varias contravenciones como esta, varios insultos, varios golpes. Pero la laceración física va a pasar, pero la laceración emocional le va a quedar a ella. O sea, definitivamente, nos solidarizamos como programa, como ecuatorianos, como mujeres que somos, porque ninguna mujer, ninguna mujer puede pasar este tipo de actos abominables. Este hombre seguramente o vio violencia en su casa o algo pasó dentro de su hogar o quién sabe lo que le hicieron para que él pueda violentar a una mujer. Ojo, que esto no es así como que, ay, pobrecito, ¿por qué? Pero a veces no es todo el hogar, Gaby. Exactamente, por esto él va a actuar. No, definitivamente, no tendría por qué ninguna mujer en el mundo tener que pasar por una situación como esta. A veces los padres educamos a nuestros hijos con mucho amor, inclusive a los, en mi caso que son dos, a los dos, a los tres, a los cuatro hijos que tienen, les das la misma educación, las mismas enseñanzas, los mismos valores, pero a la hora, a la hora y en el camino, los niños o los jóvenes o ya los señores toman la decisión de qué hacer con su vida y a veces los padres no son necesariamente los responsables. Cuando son chiquitos, sí, ya cuando son adultos, ya la cosa cambia. Ya lo que me llamó la atención mucho, que inclusive dentro del video, los chicos que graban dicen, es que, ¿qué habrá hecho ella? Señores, no es justificación, así ella haya hecho lo que haya hecho. La gente decía, a lo mejor lo encontró con otro, a lo mejor dice que, sea lo que sea, no hay justificación, porque las cosas no se arreglan con puños ni con golpes. Así sean dos hombres, así sea hombre y mujer, o sean dos mujeres, existe la comunicación y el diálogo. Y ojalá que si ella no quiere poner la denuncia porque puede pensar es que es el padre de mi hija, que me dice que, que, que pena, que pobrecito. En muchas ocasiones a veces hasta nos reímos, pero dicen es que aunque pegue, más de marido es. Y es que a veces también se comenta y se dice, ay, pero es que yo lo amo. Todos esos sentimientos pueden ser. Pero ahí sí yo digo que tal vez haya una hermana, un papá, una mamá de esta chica que le pueda hacer entrar en razón, que la ayude. Y como bien decía lo que leyó José Luis y Roselena, que le den la ayuda psicológica también a ella para que pueda salir de este bache. Y Dios permita que después encuentre un hombre que verdaderamente la valore. La valore porque hace el mejor sándwich de queso, que la valore porque es la que mejor cuida a su hija, que la valore porque cuida bien su casa, la valore por cómo trabaja, por cómo la admira, por lo que ella hace dentro y fuera del hogar. Eso es lo que yo espero y aspiro como mujer. Que ella realmente encuentre su amor propio, su seguridad y que tenga realmente la ayuda necesaria para salir adelante, para luego reconstruirse y poder rehacer su vida. Yo creo, así es compañeros. Yo creo que ustedes lo han dicho todo. Definitivamente no hay justificativo, no hay perdón de Dios tampoco, pero yo creo que para que este hombre haya estado de esta manera, sin miedo a ninguna represalia, es porque no es la primera vez. Obvio. Entonces, y ella también, al parecer, ya también está acostumbrada. Y es algo lamentable y esperemos, y quiero cogerme las palabras de Roselena, que sí asente la misma denuncia, porque necesitamos, necesitamos que haya, más allá de un castigo, que haya un cambio dentro del pensamiento también de esta mujer. Porque más allá, las leyes pueden dictaminar todo lo que quieras, pero si tú no quieres cambiar ese estilo de vida, por supuesto que mañana no estaremos lamentando si algo más le pasa. Porque ahora se busca otra. Y si hubiese sido un mal golpe, y si lo hubiese dejado definitivamente contra el vidrio, o lo hubiese matado, porque lo que decía José Luis es eso. ¿De qué sirve poner también una denuncia? ¿O de qué sirve decirles, mujeres, no se queden calladas, si muchas veces no queremos ser parte del mismo cambio? Mario, Sole, para poder cambiar hay que buscar ayuda. Es la única forma, porque uno, cuando ya estás en ese momento tan terrible de tu vida y lo sigues como patrón aceptando, no solamente de él, sino que viene otra pareja y lo sigues aceptando, ya hay algo en ti que tiene que cambiar. La valoración interior busca una ayuda. Hay tantas instituciones a nivel nacional que están en pro y en beneficio de las mujeres maltratadas. Porque una mujer maltratada en un futuro se da femicidio. O sea, una mujer que muere lamentablemente. Tú estás a tiempo de buscar la ayuda de tu papá, de tu mamá, de tu hermana, de tus tíos, de un amigo, de una institución, de alguien que pueda reforzar aquellas cosas que tú no puedes hacerlo porque realmente son mujeres. Soledad, créeme, ¿por qué te lo digo? Porque en algún momento en la fundación que tenemos, hemos ayudado a muchas mujeres para que puedan salir del yugo opresor de los hombres maltratadores. Porque son hombres que lamentablemente no supieron valorar desde el vientre de sus madres que gracias a ella tuvieron una vida. Esta lacra de hombre se merece estar en la cárcel, definitivamente. Totalmente de acuerdo y lo más probable es que este ser vuelva a repetir, independientemente de aquello, bueno, lo que va a hacer es cuando salga quizás vaya a volver a repetir esto porque también necesita ayuda. Porque ya no va a tener la ayuda que necesita. Y quizás más oiga a su pareja. Y se divorciará quizás de ella o no, no lo sabemos, y tendrá otra pareja y quizás lo más probable es que repita eso con ella o con su hija. He visto y he recibido yo denuncias inclusive de gente o de padres que le entran a golpe a las hijas. Pero una cosa pero terrible, que antes quizás era hasta algo normal. Y nosotros normalizábamos ese tipo de cosas. Gracias y afortunadamente yo en mi familia, no vi, pero yo hablo con amigos que decían que los abuelos era normal que le entraba a golpe a la esposa y que se iba y regresaba después de varios días y le volvía a entrar a golpe. La típica con flores, chocolates, te protege, rollo y moro. Con serenatas y todos lagarteros y era normal. Ahora, yo digo, dentro de todo lo malo que han hecho, porque le han dado duro también a estos chicos que han estado grabando, pero si no hubiese grabado hubiese sido peor. Así es. Y hay hoy un sinnúmero de mujeres que son maltratadas a diario, que no se la puede vencer, no se puede ver porque no está grabada. Entonces, así, de esto hay un sinnúmero. Padre y madre de familia, le voy y le agradezco a los chicos de la gasolinera por haberlo grabado. Exacto, porque por ahí se puede hacer. Porque hay muchos meses, ni los propios padres saben lo que su hija vive en sus cuatro paredes. Porque lo oculta. Totalmente, lo oculta. Dice, está golpeando, está golpeando, que me caí, dice. Claro, la pesa en el gimnasio. Se me cayó la escalera encima. El bebé me dio un cabezazo. Ah, chas. Claro, es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué resulta? Que se hace eso prácticamente algo que ella guarda y que no lo puede decir, no lo puede votar porque tiene miedo, como ustedes dijeron, porque eso es lo primero. Porque si me denuncias te mato. Estos desgraciados. O me llevo al niño. La van minando primero psicológicamente. Así es. Le dicen que es inservible, no sirve para nada, que no sabe cocinar, que no sabe hacer esto, que no sabe trabajar. ¿Quién te va a querer con mi hijo? Y luego vienen los insultos. Hijo de P, Che de tu M. Todo. Todo. No te quedas en la calle. Yo he visto ahí, como les dicen a las mujeres, yo soy un ángel, soy un ángel. ¿De verdad que sí? Porque las insultan. Ah, tú eres un ángel. Las insultan. Las insultan. Sí, 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 por supuesto. A la madre. Y digo, y te quito al hijo y te apenazo. ¿Qué puedes hacer ahí? Por ejemplo, ya te acercaba. No sirve, está fea. Te acercaba. Entonces, que bueno, son mujeres, tienen la solidaridad que le llaman ahora, que hay que ayudar a las mujeres. Van, ¿y qué pasó? Que este hombre va y te pega también tu puñete ahí. ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué haces ahí? Que lo dejen metido en la cárcel. Exacto. No, no, no. Digo lo que están grabando. Que le dicen, ah, ¿por qué no lo bajaste y le entraste a puñete? Lo más seguro es que quizás la pareja, no digo este caso, sino cualquiera, le va a decir, no, no le hagas nada, yo soy la culpable, que ya ha pasado. Ya ha pasado. No, no. No.